Creo que va a estar como por 10 ciudades Sí, va a estar como por 10 ciudades Y después vamos a tenerlo por aquí La verdad que es impresionante Rafael tiene una energía y una vitalidad admirable Realmente admirable Él vive en el escenario Donde está más vivo ¿Cuándo fue su última visita? Él estuvo acá el año pasado Porque yo me he escuchado a Dominic No, le tengo que contar a Dominic Junio del año pasado Junio del año pasado ¿Su giro Mi Gran Noche, qué temas incluye? Mira, lo bueno en esta oportunidad Es que va a venir con toda su orquesta En las últimas veces que ha venido al Perú Y eso es algo que queremos resaltar Venía él con un pianista Y era una cosa mucho más sencilla Ahora viene con toda la orquesta Va a cantar todos sus éxitos